Como ya lo dijo el Dr. Edgar, yo puedo cambiar la atmósfera de mi salón virtual. Como notan, en la parte de novedades tengo un recuadro en donde está marcado el dibujo que represente mi imagen de mi curso. ¿Cómo podría cambiarlo? Hay diferentes formas, desde seleccionar un tema o a subir una foto. Si yo quisiera seleccionar un tema, le doy clic a esa área y me abrirá una nueva ventana con diferentes imágenes sugerentes a este salón. Puedo escoger uno y una vez que lo he escogido, le doy seleccionar el tema de clase y van a notar que se va a cambiar el tema. Si no me parece lo más adecuado o quisiera personalizarlo aún más, le puedo dar seleccionar un tema. Y me puedo ir por las especificaciones que tengo en la parte superior, a lo mejor de lenguaje y cultura, y me van a salir diferentes imágenes relacionadas a eso. Con respecto a matemáticas y ciencia, con respecto al arte, varias imágenes. Yo puedo ir navegando en cada una de ellas y escoger la que más me agrade. Si he escogido una que ya me ha agradado, simplemente la selecciono y selecciono el tema. Si, más y menos en cambio, una vez que he hecho esto, aún sigue sin parecerme el tema, yo puedo subir una foto. Y para esto, pues yo tengo que tener previamente hecha la selección de la foto correspondiente. Ya tengo seleccionada previamente mi imagen y simplemente la arrastro. Una anotación importante es que las imágenes que yo pueda subir solo tienen que estar en un rango de 800 por 200 pixeles. Entonces, si mi imagen es más pequeña, esto no la va a poder subir. En mi caso, pues yo tengo una imagen correspondiente de 800 por 400. Como notan, yo puedo colocar el área que a mí me parece que es ideal para este curso. Selecciono esa área y selecciono la imagen. Y me va a aparecer esa imagen histológica en mi salón virtual y bueno, pues así puedo hacer la personalización de mi curso. Sigamos al pendiente con más videotutoriales.